Yo que me moría por ti, porque por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Amaste traiciones Tu naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, engañarme otra vez Puedes cansarte contigo, no voy a volver Infiel, yo que queme mis manos en el fuego Por ti, te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes sentir Y si tu amor me las da, otro amor me curará ¿Quién perder es tú? Porque mi amor jamás irá Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes cansarte contigo, no voy a volver Infiel, yo que queme mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Infiel Te defendí ante todo hasta casi morir